Sí, es que es interesante que la gente conozca esto, ya resolvimos el problema de la compra de medicamentos, ya tenemos comprado medicamentos hasta para el año próximo y nos ahorramos 40 mil millones de pesos, además es medicamento para todos, todas las claves, nada de cuadro básico, todos los medicamentos que se necesiten con el mismo presupuesto y nos ahorramos 40 mil millones, porque era un exceso de corrupción, como esto mismo. Mire, este hospital de Tapachula, 180 camas, lo tiene el IMSS, este es el sistema APP, fecha de contratación 2017, a 25 años el contrato, remanente me imagino que puede ampliarse a 20 años más, monto total del contrato 17 mil, 364. ¿Cuánto tenemos que pagar cada año? El personal es el seguro, nada más, 633 millones. Este hospital de 180 camas, sin corrupción, se construye con mil 500 millones. Pero si seguimos con este contrato, son 25 años pagando esto, año con año. Hablemos de tres. Miren este otro, ah sí, con crédito de Banobra, eran negocios redondos. Este otro, de Nayarit, 144 camas, también IMSS, se llaman Asociación Públicas Privadas, también del 17, 25, igual 585 millones. Por año, estamos hablando de alrededor de 50 millones por mes, ¿cómo no van a estar enojados? Por eso me insultan, pero ¿cómo voy a permitir eso? Este de Mérida, 66 camas, este es muy pequeño. Este, en el 2016, igual 25 años, 304 millones al año. Este sí se hace en un año con esto. Y así todos. Entonces, si suman esta cantidad… ¿Cuánto? Al año. Vendimos el avión presidencial, vamos a hacer dos hospitales de estos, grandes, uno en la montaña y otro en la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca, en Tuxtepec. Mil, mil doscientos millones por cada uno, grandes. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué les vamos a proponer? Vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital. ¿Cuántos millones por cada uno? ¿Cuánto? 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 Cinco mil. Cinco mil. 50, 60 mil, 50 mil millones. Es que hay un procedimiento legal que tiene que ver con un avalúo, ya se ha hablado con algunos y hay algunos que han aceptado, pero así encontramos lo de los reclusorios, pero en el caso de los reclusorios, aunque nos ahorramos 10 mil millones, no quedé conforme, no quedé conforme. Y aquí por eso no vamos a que nos reduzcan la cuota, ya no, porque por mucho que reduzcan es bastante la cantidad que hay que pagar. Entonces, preferimos, a ver, nos quedamos con los nueve, y no son nueve, son doce, lo que pasa es que faltan aquí unos de la Secretaría de Salud, falta uno que tiene la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria, todos esos hospitales los requerimos para la atención a la población abierta. Entonces, vamos limpiando, pero esta es una parte del porqué la campaña en contra en los medios, porque en esto y en otros contratos de este tipo están metidos los de la llamada, para no particularizar, clase política, o sea, los del cogollo, pues los de arriba, de puro los de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de abajo, y de arriba, así estaban los gasoductos. Eso todavía mucho más dinero que este, pero muchísimo más. inventaron que necesitaban comprar gas porque iban a construir 10 plantas termoeléctricas y se requería el gas. No hicieron las plantas, pero sí los contratos de gas. Igual a 20 años y como en estos casos al vencimiento del contrato, los tubos como las instalaciones de salud, como los reclusorios, siguen siendo de la empresa, ni siquiera pasan a formar parte del gobierno. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es suspender el contrato, juicio. Como está el Poder Judicial, nos cepillan, perdemos, porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el Poder Judicial porque son de los reductos que han quedado del antiguo régimen conservador y corrupto. Entonces, bueno, la otra opción es, a ver, vamos a negociar el contrato, bájale, no me cobre 633, en vez de cinco mil quinientos, lo que hicieron de la cuenta, te damos dos mil quinientos y nos ahorramos dos mil quinientos. Ya es algo. Sí, pero no, de todas maneras. Entonces, la otra opción es, te compramos. No es para presumir, pero tenemos. Tenemos ahora para comprarte, como se compraron las 13 plantas de Iberdrola, vamos a hacer el avalúo, ¿cuánto cuesta? Seis mil millones de dólares y tienes que pagar nada más los impuestos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.